Las novedades en Alianza Lima siguen a la orden del día, como se sabe el equipo íntimo entrará pensando en su partido contra el Carlos Manucci cuando se reinice el torneo a cruzura la próxima semana, no tendrían la gran novedad de que podrían ver el debut de Paolo Guerrero con camiseta blanquiazul, ya que el otro delantero el equipo, el colombiano Pablo Zabac estaría perdiendo peso en el once inicial, ya que como se sabe el cafetero habría prefirido irse a jugar con la selección de Siria que entrenar a las órdenes del técnico argentino Mariano Sos, donde hecho se de paso, este viernes la selección asiática jugó contra Islas Mauricio y la ganó por 2 a 0 teniendo como titular a Pablo Zabac quien tuvo participación en el segundo gol de este encuentro de la escuadra siri, la cosa es que en la victoria esperan con ansias la próxima semana en que podrían ver el debut de su fichaje bomba en este 2024, sin embargo lectiva del equipo blanquiazul querría dar otro golpe en la mesa, la de la contratación de André Carrillo, y si es totalmente cierto que hubo contactos de ambos lados para que la culebra vuelva matute, lo cierto es que como les avisamos desde la semana pasada, esto iba a ser complicado de que se iba a concretar, sobre todo por el tema económico, ya que si bien la culebra había hecho todo el dinero del mundo estando en medio oriente, la vida que lleva Carrillo no es fácil de cortar de la noche a la mañana, viniendo a Perú donde se sabe que no tendrá ni por asomo las condiciones del primer mundo, cosa que siempre se pone en la balanza cuando un futbolista pasa a jugar del otro lado del charco, además también se informó que su familia no estaría tan de acuerdo en que venga a las tentaciones de la noche inelmeña cuando en Arabia se contenía por las leyes de ese país, la cosa es que por todo esto parecía que lo de Carrillo a Alianza Lima era bastante compleja y este viernes se estaría confirmando, así indicaron el presidente deportivo Carlos Benavente y el comunicador de alcista Eduardo Sobrino. En las últimas horas se habló mucho sobre la posibilidad que André Carrillo llegue a Alianza Lima, pero más allá de sondeos e interés de ambas partes, a día de hoy esa opción aún está muy lejos de concretarse, no está descartada, pero tampoco hecha como muchos aseguran. Como indiqué ayer en la previa, tengo la información de que no es verdad que hay un acuerdo para la llegada de André Carrillo, pero sin interés de las partes para hablar. La familia de André está muy interesada en verlo hoy en el club, y eso es un punto importante, pero a nivel envío de oferta formal, contrato y tema económico, el tema está en conversaciones, y aún sin pasar a lo formal. Esto es lo real al día de hoy, veremos cómo avanza o acaba. Todavía nadie puede dar por confirmada la llegada o no de André Carrillo a Alianza Lima, pero el tema que siempre es de peso, el económico, podría causar que las negociaciones lo lleguen a un final feliz. Ya sabiendo que en teoría solo puede inscribir hasta el 12 de septiembre al futbolista de 33 años como no jugador de Alianza Lima, la cosa se complicaría aún más. Para colmo y males, los íntimos tendrán un rival mucho más potente, así el único la previsión deportiva brasileña Raiza Simplicio. Lo último, en Brasil dicen que Corinthians negocia la contratación de André Carrillo a pedido de Ramón Díaz, que fue su director técnico en Alilal de Arabia Saudita. Sin embargo, esta no será la única novedad en tienda blanqueazul, ya que se pudo conocer que el boceado nuevo contrato que tendrían los íntimos con la marca alemana Adidas para vestirlos el próximo año, al final no se podrá concretar. La explicación la trae el previso deportivo de Hélsula Rosa en Fútbol Champagne. Se cayó, papi. No va. Parece que va a ser. Se ha entrampado mucho. Hace unos días hubo una cautelar de la marca actual y la ganó. Así que se ha entrampado y parece que el próximo año va a ir con el checkcito nomás. Estilo, make. O sea, Alianza probablemente se quede vistiendo con la misma marca. O sea, hay un entrampamiento muy grande para cambiar a King Harding. Sea con la Ferraria, o con nadie, o con cualquier otra marca. Había un early traffic que se presentó en una cautelaria y parece que era ganado Nike. Ahora, obviamente, se puede apelar, hay que ver, pero también es un tema de tiempos, porque la cosa es que para poder cambiar de indumentaria necesitas definirlo ya. No lo puedes cambiar en diciembre. ¿Había ya firmado algo con Adidas? Yo tengo entendido que sí, pero hay un arbitraje que podías ir si tú no veías una preferencia y ahí tú. Ahí sí es cuando usan un ratón. Mi pregunta es si Adidas también podías hacerle a Nueva Alianza por ahora. No creo, porque era, digamos, parte de la negociación. Todo esto se debía venir. El club íntimo tenían que seguir vistiendo con la marca Nike A3 de Kinox en Perú. Y si en el parecer, según por varios comunicadores aliancistas, lo que ofrecía la marca de las tres rayas era mejor de lo que les daba la marca estadounidense. Al final, este entrenamiento contractual haría que Adidas no vista los blancos azules. De todas maneras, no es que Alianza Lima haya partido del todo, ya que como se sabe, si no continuaban siendo vestidos por Nike asomada en el aire, una, entre comillas, demanda millonaria por parte de Kinox. Por ahora, tocaré esperar para conocer cómo acaba esta mi novela en la victoria. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau.